Vamos a conocer más detalles de lo que pasó en Areguá, en esta casa con Itagua, digo bien, con Araceli Romero. Ara, adelante. Mercedes, nosotros estamos viendo en imágenes lo que quedó de la vivienda en la cual creció nuestro compañero Juan Martínez, alias Juan Chipa. Le conocen, trabajan con él todos los días ahí en el set de 24 horas en Noticiero Central del Sistema Nacional de Televisión. El 7 de abril, la zapatería que está al lado de la vivienda, en la cual vivían la mamá y la hermana. Sí, recordamos a Araceli porque fue un incendio enorme, gigante fue. Sí, y nosotros ahora después de casa, un mes pasadito, estamos recorriendo acá lo que quedó de la casa donde vivía Aña Lucía Ávila, su mamá de 81 años, y su hermana Nilda y sus sobrinas, que estoy acá con Nilda, ¿verdad? Que sobrevivieron por tu rápida acción, Nilda. Vos viste la humareda y después reaccionaste y ¿qué hiciste? Y sí, vi la humareda y lo primero que pensé es entrar en la pieza, sacarla a mi mamá y a mis hijas. Y corriendo salimos, me costó sacar a la mamá porque ella ni por nada quería dejar su casa. No, yo no voy a salir, no voy a salir. Se puso fuerte, se agarraba por todas las cosas que íbamos pasando porque ella no quería salir. Y yo le prometía que terminaba el humo y nosotros volvíamos a nuestra casa otra vez. Sin embargo, no quedó casi nada tu casa, solo una piecita. Y nosotras enseguida fuimos con mi hermana a su casa. Ella nos llevó, ya no quería que mi mamá esté viendo nada ni escuchando los explosivos. Y nos llevó rapidísimo que cuando al día siguiente yo vine queriendo saber cómo mi casa quedó, vine a encontrar que fue una gracia de Dios que estemos vivas porque encontré todo derrumbado, el dormitorio de mi hija, la mía, un desastre total, no quedó nada en la pieza de mi hija, se volvió ceniza todo y en el dormitorio mío que también se derrumbó y quizás los bomberos ya empezaron a apagar el fuego y se quedó alguna ropa mía toda tirada dentro de los escombros. Milda, esto ya hace un mes, un poquito, vemos que ya tienen ropitas, por lo menos le vimos a tu mami hace unos minutitos. La ayuda por parte de los familiares, los vecinos, está ahí, ¿verdad? Pero necesitan un poquito más para poder levantar, aunque sea una piecita. Sí, así mismo, nosotras estamos muy agradecidas con toda la gente, conocidos, extraños, porque personas extrañas se acercaron, amigos que están en España, excompañeros de colegios me mandaron platita, me preguntaban si teníamos nosotros una caja de ahorro, una cuenta y yo les facilitaba la de mi hija y nos depositaban. Y la verdad que, gracias a Dios, ya estamos teniendo ya ropas, todo, estamos bien, pero anhelamos mucho mi hija y mis hermanos especialmente, traerla otra vez a mamá rápido acá en su casa. Y el dinero que tengo no es lo suficiente para que yo pueda levantar por lo menos dos piezas y un baño para traerla de vuelta a mi mamá. Hay una fecha que es el sueño para poder cumplir en ese día, traerle de nuevo a tu mamita acá. ¿Qué fecha es esa? Y nosotros anhelamos traerla de vuelta en el día de su cumple, que va a ser el 10 de julio. Estamos muy próximos, pero tenemos mucha fe. Mi hermana y yo somos unas personas que, bueno, quizás no somos buenas personas, pero somos de las que rezamos y Dios nos escucha. Porque esta es una prueba más que yo pasé. Yo hace tres añitos me separé de mi marido, cosa que me dolió bastante, porque tengo tres hijas adolescentes. Cuando iba superando este dolor tan grande que tenía, justo vino a pasarme esto de vuelta. Pero tampoco bajo la fe, no le cuestiono a Dios del por qué a mí. Yo acepto esto que me pasó, quizás en algo habré fallado. Y por algo pasan las cosas, eso siempre digo. Y los tiempos de Dios son perfectos. Yo sé que Él siempre escucha mis oraciones y yo sé que Él nos va a ayudar. Yo sé que hay gente de buen corazón que quizás nos siga ayudando un poquito más para que podamos cumplirle a mi mami sus sueños. Le queremos traer, si es posible, el 10 de julio aquí de vuelta a su casa. ¿Actividades, a pesar también de las colaboraciones que están recibiendo y que van a recibir? ¿Actividades que realizan para juntar un poco de dinero, Nilda? Sí, así mismo. Hace poquito unos familiares, los Ávila, de parte de mi mamá, que son mis tías, mis primos, y los vecinos aquí alrededor también de donde era mi casita. O sea que es mi casa, ¿verdad? Pero ahora mismo nomás se quedó el terreno. Bueno, nos ayudaron bastante y nos pasaron ya un buen importe aquella vez. Y ahora ya otra vez ellos se están organizando. Este domingo 26 vamos a tener una apoyada con un show de un amigo que se ofreció en venir a actuar. Si alguien quiere venir a almorzar, bailar, disfrutar, la apoyada va a ser a 15.000 las adhesiones. Que de repente, si alguien quiere ayudarme, estamos teniendo, me pueden llamar de repente a mi numerito, diciendo que van a venir tantas personas. Y asegurando así para que nosotros nos tengamos una base de qué cantidad de pollos cocinar, ¿verdad? Y en la casa de mi tía, que es la familia Leguizamón. De hecho, que si te escriben el número que facilitamos para ponerlo en el Zócalo, vos podés mandar la ubicación y todo eso. Yo creo que sí, claro que sí. Es cuestión nomás de llamar al número que de repente estemos enviando y para poder asegurar y así nosotros prepararnos. Con mucho cuidado, Nilda, vamos a ingresar un poco a la única piecita que se salvó, Mercedes Aníbal, Televidentes, la pieza de Yalucía, en donde ella tenía toda su santería, también sus santos a quien ella les oraba, les rezaba día a día. Increíblemente, esta pieza quedó intacta y fue también por aquí, en la cual ellos pudieron salir rápidamente cuando empezaron a ver la humarea. Bueno, toda la historia de la familia Martínez Ávila prácticamente cayeron con estas paredes. ¿Es un renacer nuevo, Nilda? ¿Necesitan la ayuda de todos? Claro que sí, necesitamos ayuda de todos. Somos personas humildes y, bueno, el día a día luchamos para conseguir todo lo que tenemos. Y claro que sí, que nos vendría bien una manito otra vez de repente, que si alguien nos quiere ayudar, vamos a estar esperando. Ahí ya te están llamando. Vamos a dejar que conteste mientras nosotros vamos a salir un poco con Hernán para mostrar. Ahí ya está contestando las llamadas. De todos los que están viendo Noticiero Central, de C9N, compañeros, se están acercando también algunos a realizar sus donaciones, en el sentido de que le traen ropa y todo eso, porque ellas se están quedando en la casa de un amigo familiar, a unas cuadras nada más de donde nosotros nos encontramos, Aníbal. Qué solidaria la gente, eso destaco, porque inmediatamente ya la gente se contacta con la señora. Y bueno, hay que ver esto, porque ¿qué uno hace cuando se produce un incendio en el patio de al lado? Claro. Y te afecta la propiedad. Como consecuencia, ¿verdad? Como este caso. ¿A quién recurrís? ¿Quién te cubre? ¿Quién te reconstruye tu casa? ¿Quién te repone tus bienes? ¿Quién se hace responsable? ¿Es el dueño de ese edificio contiguo o a quién tengo que demandar? Porque prácticamente el de al lado quedó completamente destruido, se entiende, se comprende también su pérdida, pero como consecuencia de su incendio, la vecina está pasando esta mala situación, ¿verdad? O de mando al municipio porque habilitó una, creo que esta es una zapatería, habilitó un... Sí, una zapatería. Sí, habilitó una actividad en un lugar no permitido. ¿Qué sé yo? Le busco la vuelta. He dicho que tiene que tener también un sistema de prevención de incendios, ¿verdad? Pero eso no es suficiente. Todos sabemos que hay incendios que se provocan de manera accidental y que, bueno, las llamas consumen absolutamente todo con muchísima rapidez. Miren cómo quedó el tinglado de al lado. No quedó nada. No quedó nada. También el perjuicio es gigante para ese propietario, un trabajador que tenía máquinas muy importantes en el lugar. Pero en este caso en particular, la vecina, ¿qué hace con la vivienda? Pero supongo que esta zapatería, teniendo múltiples máquinas de coser, de fabricación de zapatos, de calzados, tiene todo asegurado. Pero eso en un mundo ideal, Aníbal. Mientras eso no esté como una regla obligatoria, por lo general no se esconde. El seguro tiene que ser obligatorio. Pero no lo es, entonces nadie tiene. Nadie tiene. Y la verdad es que uno siempre piensa que no te va a pasar, ¿verdad? O todos se hacen en el motardín porque no hay control. Así mismo, también. Pero digo, en el hipotético caso de que este local tenga seguro, me imagino que le tiene que cubrir al otro. Sí, lo puede responderle, sí. Al otro que fue afectado, ¿verdad? Sí. Teniendo, hay que ver su póliza, pero tendría que... Y sí, eso es... Sí, eso es justamente también lo que espera la señora Nilda, ¿verdad? De que se respondan un poquito los propietarios de la zapatería. Y puedan ayudarle, o sea, un poco para poder construir las piezas. Levantar un poco las dos piecitas. ¿Seguro no contaba la zapatería? ¿No contaba con un seguro? Y él dice que ya no contaba con seguro. Cuando yo estaba con él, sí, nosotros pagábamos el seguro, pero luego dejaron de pagar. O sea, se vino luego la pandemia, todo eso, en ese tiempito, y no hubo tantos movimientos y dejaron de pagar el seguro. O sea, es la situación actual. Porque además el tinglado es la fuente de trabajo que tiene el ex marido de la señora. ¿Pero qué tan costoso puede ser un seguro? ¿Cómo para dejar de pagarlo? No creo que sea una millonada de plata. Todo depende de qué es lo que está asegurado. Si tenés equipamientos muy, muy caros, sube. ¿Verdad? Sí. El valor de la construcción. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, asegurar todo lo que tenés en la casa? La casa y todo lo que tenés dentro. Y vos sabés que los seguros domiciliarios, Aníbal, no son muy caros. Están entre 100, 120 mil, 150 mil al mes. Y vos podés registrar una cantidad de artefactos eléctricos que tenés en la casa, ¿verdad? Y hablamos de estructuras que ya son relativamente nuevas. Hay seguros domiciliarios que son muy económicos y que vale la pena pagar. Ahora, un seguro para un rubro industrial ya es diferente, ¿verdad? O sea, no sé de cuánto estamos hablando. Pero digo, si tenés una inversión importante, en el mundo ideal, como decís, deberías tener seguro. Y sí, porque si no te pasan estas cosas, te llevan a la calle. Y bueno, Araceli, esperemos que más gente solidarice y contacte con esta familia al 0984-44-6002. Repito, 0984-44-6002. Pero sobre todas las cosas para que esa señora que vivió toda la vida en esa casita vuelva a su hogar. ¿Señor? ¿Y cuánto? ¿81 años? ¿Cuántos años dijiste? Mira la señora. 81 años. En julio cumple 82, señora Lucía Ávila. Y por sorpresa de cumpleaños le quieren construir la piecita y que vuelva a su casa, ¿verdad? Una vivienda, como digo, ¿verdad? De toda una familia, la familia Martínez Ávila. Y el domingo vamos a estar apoyándole también la apoyada. Además, allá también mostrando nuestra solidaridad con Chipa, ¿verdad? Sí, claro que sí. Donde la gente de la tercera edad, donde nació, creció, ahí quiere morir. No, además, vamos a lo que gusta raigar la de esta altura. APA NAC, APA CACOAJA, APA Mano C. Así mismo. Ese es el pensamiento de la gente adulta, ¿verdad? Sí. Y están en su derecho también, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a estar el domingo por allí. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.